Uno por uno es uno. ¿Marcelo se queda en Morena? El presidente de la República dice que no es Marcelo un factor de ruptura. Diputados apapachan a Claudia Sheinbaum y ella apapacha a Fernández de Oroña. Será su vocero. ¿Quiere Morena demoler la casa de Xochitl Galvez? Ella se burla y reta. Teme Xochitl por su vida. Morena la pone en riesgo al revelar su dirección. Docena de adolescentes golpearon brutalmente a dos jóvenes en Cancún, Quintana Roo. Concluye investigación de golpiza a Neto. Están por caer los agresores. Rusia y Norcorea, aliados contra Ucrania. Kim Jong-un respalda lo que llama lucha sagrada. Queda libre Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán. Suscríbase a las redes sociales de Uro TV. Están por caer los agresores de la Palencia. Másyoung realize.